Efectivamente, este es un volcán muy potente, la caldera de Ilopango, muy potente. Los registros que se tienen de su última gran erupción son registros que incluso dicen acabó con culturas, civilizaciones. La última erupción de gran magnitud registrada es hace más o menos 1.500 años. O sea que si tomamos en cuenta que estos son erupciones grandes de cada 10.000 o 20.000 años, por lo menos esta, la generación de sus hijos y la de los hijos de sus hijos estarán tranquilos. Las autoridades de medio ambiente descartaron la posibilidad de una erupción de gran magnitud en un corto plazo en la caldera del lago de Ilopango. Los rumores surgieron después que la Universidad de Bristol del Reino Unido reveló la presencia de magma somero a unos 6 kilómetros de la superficie. Los eventos tectónicos como terremoto pueden hacer que el volcán entre nuevamente en erupción. ¿Pero qué tipo de erupciones estamos esperando? El nivel actual del monitoreo que tenemos en el lago nos está determinando que se mantiene en un punto normal de comportamiento. El lago de Ilopango se formó después de una erupción cataclísmica en el siglo IV, una de las catástrofes volcánicas más grandes de la historia, con repercusiones a nivel mundial según estudios. Otro lago de origen volcánico es el de Coatepeque, cuyas aguas volvieron a tornarse turquesa. La causa, según medio ambiente, es una vez más la proliferación de microalgas. Este tipo de fenómenos ya se ha dado, está siendo más recurrente, no lo veíamos con tanta recurrencia. En los últimos años lo estamos viendo. Esto es producto de mayor cantidad de nutrientes que vienen de aguas residuales o de la agricultura en las laderas del lago de Coatepeque. Y tiene que ver también con el tema del clima. O sea, hay condiciones del clima que favorecen a que estas cianobacterias crezcan. La presencia de cianobacterias, según las autoridades, podría dañar la salud de quienes consumen el agua del lago de Coatepeque. Siempre las mismas especies que proliferan con cierta recurrencia, que son microcistis aeruginosa y oscilatoria. Se recomienda a la gente que no la consuma, que no haga uso para beber, tanto del humano como de animales. Y que, pues, si alguna gente es muy sensible, que también tenga precauciones para bañarse. Porque esperamos que se vuelva más intensa la proliferación y que dure aproximadamente unas dos semanas más. Aunque la coloración del lago de Coatepeque podría ser beneficiosa para los lugareños por el aumento de turistas, el suministro de agua potable es un problema mientras dura el fenómeno. Ya que, según la ministra Lina Paul, el 100% de los habitantes dependen de estas aguas para su abastecimiento. Para El Noticiero, Adriana González. Gracias por ver el video.